Hoy la primera vitrina es la web y con eso tú puedes ver lo que está pasando aquí, lo que está pasando al otro lado del mundo y eso hace que las expectativas de la gente en general vayan creciendo, que haya más información y que pueda tener otras ideas en la cabeza que quizás antes no estaban. Entendiendo que cada persona es distinta, cada requerimiento es distinto también. Probablemente en Santiago no se vive igual que en Punta Arenas, las condiciones de clima son distintas, las condiciones de luz del día y todo lo que eso conlleva son distintas. El territorio también habla de una manera distinta de vivir. Diseño es interpretar a las personas, diseño es estar conectado con las personas. Socobesa, todo es diseño.